Hoy me gustaría hablaros de Titan Souls, un videojuego que a través de su desafiante jugabilidad y su narrativa minimalista nos ofrece una profunda reflexión sobre la tolerancia a la frustración. Con todo esto, empecemos. Lo primero que tienes que saber es que Titan Souls es un juego de acción y aventura desarrollado por Acidnerf y publicado por Devolver Digital. Originalmente este juego fue lanzado el abril de 2015 y el juego nos relata la historia de un joven héroe armado solo con un arco y una flecha. Con este carcaj único, el jugador debe enfrentarse a poderosos titanes para recuperar las armas que otorgan el poder supremo. Cada titán es un jefe único y cada enfrentamiento es una prueba de habilidad, paciencia y estrategia. El juego está ambientado en un mundo vasto y misterioso, lleno de ruinas antiguas y escenarios evocadores. La narrativa es mínima, dejando mucho a la interpretación del jugador. Pero se centra en el viaje del protagonista para derrotar a los titanes y descubrir los secretos de su mundo. Es por eso que el primer tema que quiero tratar es la tolerancia a la frustración en la búsqueda de poder. Desde el principio, Titan Souls ofrece un tono desafiante. El protagonista, armado únicamente con un arco y una sola flecha que puede volver a su mano, debe enfrentarse a una serie de titanes, cada uno con habilidades y debilidades únicas. La mecánica central del juego es simple pero brutal. Un solo golpe puede matar al jugador o al titán. Esto crea una dinámica de juego en la que la precisión y la paciencia son esenciales. Cuando hablamos de Titan Souls, tenemos que centrarnos en tres mecánicas y objetos. Primero de todo, el arco y la flecha única. El jugador solo tiene una flecha que debe recuperar después de cada disparo. Esta mecánica fomenta la precisión y la planificación estratégica. Evidentemente, la segunda mecánica es la mecánica de muerte instantánea. Tanto el jugador como los titanes pueden ser derrotados con un solo golpe, aumentando la tensión y la necesidad de perfección en cada enfrentamiento. Por último, la habilidad de rodar para esquivar. Una habilidad esencial que permite al jugador evitar los ataques de los titanes añadiendo una capa de habilidad y timing al juego. Todas estas mecánicas obligan al jugador a aprender de cada intento desarrollando habilidades y estrategias con cada enfrentamiento fallido. La tolerancia a la frustración se convierte en la clave para avanzar, ya que cada derrota es una oportunidad para aprender y mejorar. La frustración inicial por la dificultad del juego se convierte en un motor de crecimiento y aprendizaje continuo. Como os digo, el núcleo de Titan Souls es la superación de desafíos aparentemente insuperables. Cada titán presenta un conjunto único de habilidades y patrones de ataque que el jugador debe aprender y superar. Este proceso de ensayo y error es fundamental para la experiencia del juego, subrayando la importancia de la resiliencia y la adaptabilidad. Los tres claros ejemplos de progreso y coleccionables son las almas de titán, en tanto que cada vez que el jugador derrota a un titán absorbe su alma incrementando su propio poder y así poder avanzar en su viaje, los puntos de reposo, que son espacios dispersos donde el jugador puede descansar y guardar su progreso, proporcionando puntos de recuperación después de derrotas difíciles. Además de todo eso, tenemos que tener en cuenta que en estos puntos de guardado se nos indica cuántos titanes hay en cada zona. Por último, quiero destacar las pistas ambientales. El entorno a menudo proporciona pistas sobre cómo derrotar a los titanes, recompensando la observación y la exploración tremendamente cuidadosa. El progreso en Titan Souls se mide no solo por las almas recolectadas, sino también por la comprensión cada vez más profunda de las mecánicas del juego y las tácticas de los titanes. Cada victoria es un testimonio de la habilidad y la persistencia del jugador, y cada derrota es una lección para aprender a mejorar. La frustración inicial ante la dificultad se transforma en una sensación constante de logro y satisfacción al superar cada pequeño obstáculo. Evidentemente, el tercer punto importante de Titan Souls es la verdad descubierta y la eficiencia de la simplicidad. Titan Souls es un juego que destaca por su simplicidad elegante. Con gráficos retropixelados y una banda sonora atmosférica, el juego crea una experiencia inmersiva que es tanto nostálgica como innovadora. La falta de narrativa explícita permite a los jugadores proyectar sus propias interpretaciones en el mundo y la historia del juego. Tres ejemplos claros de la eficiencia del diseño de Titan Souls son el estilo visual, con unos gráficos en pixel art que eliminan distracciones y se enfocan en la jugabilidad. Evidentemente, el diseño de niveles con áreas compactas y bien diseñadas que desafían al jugador a utilizar cada espacio de manera eficiente. Por último, la interacción sencilla, y esta se basa en controles intuitivos que permiten al jugador concentrarse en la precisión y la estrategia. Por último, hacer mención a la verdad encontrada. A medida que el jugador avanza y derrota a cada titán, la narrativa implícita del juego sugiere una verdad más profunda. El viaje no es sólo sobre derrotar a los titanes y absorber sus almas, sino también sobre la autoexploración y el enfrentamiento con los propios límites humanos. La mecánica de juego y la necesidad de tolerar la frustración reflejan la lucha interna del protagonista para alcanzar la maestría y la comprensión de su propio potencial. El juego culmina en una revelación final cuando el protagonista se enfrenta al titán final, quien es una representación de sí mismo. Este enfrentamiento simbólico indica que el verdadero desafío ha sido siempre interno. Al derrotar este último obstáculo, el protagonista no sólo demuestra su habilidad, sino que también se reconcilia con su identidad y su propósito. Todo esto con un último combate trepidante contra la verdad, en un jefe de tres fases donde un error te devuelve a la casilla de salida. Por último, quiero hacer mención a los finales y los modos de juego. Titan Souls ofrece varios finales basados en las acciones del jugador y los titanes derrotados. El final principal se alcanza al derrotar a todos los titanes y absorber sus almas, revelando la verdad detrás del viaje del protagonista y su confrontación final con su propio reflejo y verdad, simbolizando la culminación de su viaje de autoexploración y crecimiento. Por último, quiero destacar sus dos modos de juego. El modo Nuevo Juego Plus ofrece una experiencia más desafiante, con titanes más difíciles y menos oportunidades para cometer errores. Evidentemente, también tengo que hacer mención al modo No Hit, en tanto que puedes jugar al juego sin recibir ni un solo golpe, en tanto que si recibes un golpe, el juego se reinicia en su totalidad. Luego también hay otro modo en el cual no puedes rodar, lo que te puedo asegurar que es tremendamente complicado y más aún teniendo en cuenta los últimos bosses que sí o sí necesitas rodar. Por último, existe un modo llamado el modo Verda. Este modo nos revela los nombres y categorías de los titanes. Esto es bastante trascendental porque lo vamos a descubrir una vez nos enfrentemos al verdadero boss final del juego. Decir que resulta bastante satisfactorio poder aprender todo el conjunto de símbolos, letras y palabras que se han creado para el juego una vez nos hemos pasado el juego en su verdadero final. Y es por eso que Titan Souls es más que un simple juego de acción y aventura. Es una reflexión sobre la tolerancia a la frustración, la superación y la belleza de la simplicidad. La mecánica de muerte instantánea nos recuerda la fragilidad de la vida y la importancia de cada decisión. La persistencia y el progreso acumulativo nos enseñan que los grandes logros requieren esfuerzo constante y dedicación. Evidentemente, la eficiencia de la simplicidad nos muestra que no siempre necesitamos complejidad para encontrar significado y éxito. La lección final que podemos extraer de Titan Souls es que, en nuestra propia vida, debemos valorar y aprender de cada desafío. Ser persistentes en nuestros esfuerzos y apreciar la simplicidad como una fuente de claridad y propósito. Este juego, con su diseño único y reflexivo, nos invita a reconsiderar nuestras prioridades y a encontrar satisfacción en los desafíos que enfrentamos y superamos día tras día.